Esta es la ruta habitual que hago todos los sábados para ir a dar clases de inglés a niños de 11 a 18 años, incluso adultos. Estoy en este momento dando clases de inglés en CENI-INTE, es una escuela nacional que antes se llamaba ITI, era un instituto técnico industrial de carreras técnicas, ahora es un instituto nacional, el cual está dando apoyo a personas que quieren aprender español, inglés, náhuatl para conservar la lengua y también francés, así que es el lugar donde he estado haciendo mejores sociales durante todo este año y pues esta es la última clase que voy a dar este día, así que nos dedicamos a hacer este blog para que muchas personas de afuera sepan que exista esta academia y también para que puedan venir sabiendo que es una academia de bajo costo, la cual pues no requiere más que la voluntad de las personas para venir a recibir clases y la gana de aprender. As it is the final evaluation, my students just came in for a test, that's what they are doing right now. Hopefully they are going to be okay, I just hope they have good scores, but otherwise they will have to repeat this thing. No, I don't think so, I don't think they will repeat this test, but definitely in order for them to continue and go to the next level, they will have to actually pass the entire course so they can just advance and go to the second level. These are my students from the first level, and what they are performing right now is just a short test. But as I said, I hope they pass it. Please, come in. Go ahead, 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 that's a little bit of a lot of language language that is filed in the area. de la sierra La Candona entonces de ahí surgió la idea de revitalizar el idioma que nosotros aquí tenemos en El Salvador que se llama el idioma náhuatl aunque antes ya con el apoyo de la Universidad de El Salvador se hicieron algunos esfuerzos por iniciar con idioma francés y con idioma inglés y algunas veces hemos incursionado con el idioma con el idioma japonés que es bastante difícil pero ya hemos hecho ese esfuerzo y estamos muy contentos en este año 2017 porque en unión con la Universidad de El Salvador y la Embajada de Francia vamos a poder becar a 80 personas ¿verdad? a mí lo que más me entusiasma del proyecto es que pueden participar todos y todas sin discriminación ¿verdad? porque aquí nosotros nuestros alumnos los tenemos de 15 años hasta personas que oscilan ahí por 60 años pero animosas de tener esta oportunidad llamada Semi-Indi que les permite prepararse aprender idiomas y compartir igual que cuando vienen los maestros alumnos de la Universidad de El Salvador ¿verdad? y de la UCA porque este ciclo nuevo viene de la UCA también que se están uniendo este ellos pues también veo yo que se identifican mucho con las personas que vienen como estudiantes ¿verdad? porque pues todos pertenecemos a la misma clase social y es a ellos que nos debemos nosotros como este como profesionales ¿verdad? graduados de la Universidad de El Salvador o de la UCA que también tiene una visión de ayuda siempre al que más lo necesita entonces el proyecto a mí eso es lo que más me gusta que estamos al servicio de gente de Armenia de gente de bueno hasta allá ya que estuvimos hace poco viene gente de Cojute he tenido gente del Puerto de la Libertad de Panchimalco de Ciudad Arce de un montón de lugares que nosotros si no estuviéramos en este proyecto ellos no tendrían acceso a seguir potencializando su derecho a la educación ¿verdad? que en los países pues como el nuestro debe ser una bandera de trabajo de cualquier funcionario público y el precio que tienen disponible para las personas que vienen a este curso ¿cuál es? pues fíjese que en este momento estamos tratando de que no haya precio sino que sean becas porque este proyecto de francés que viene también nos ha hecho este que probablemente el inglés ¿verdad? no necesite de pago sino que solamente sea a través de comprar algunos materiales didácticos pocos para ver si podemos tener mayor acceso de población y también estamos viendo con las fechas y horarios de 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 inicio son dos veces al año ¿verdad? si son los dos ciclos de la universidad siempre se hace el primer sábado de marzo y el último sábado de agosto los días sábados con los turnos de mañana y los turnos de la tarde iniciamos a las 7 y 15 el de la mañana y el de la tarde a las 12 y 45 perfecto gracias y estaba viendo que tienen el material del agua que es en el habla 11 pues tenemos aquí el diccionario ¿verdad? el náhuatl que se habla todos los días ¿verdad? nosotros pues lo traducimos a un diccionario y tenemos este libro de Timu Haistigan que este libro recopila 50 lecciones y que es nuestro libro de trabajo con el cual pues pasamos dos años de la enseñanza del libro Managua así que esa era nuestra profesora Noemí acá en el INTI el instituto donde estamos en este momento tratando de promover las lenguas y pues nada acérquense saben que es completamente casi que de gratis un servicio para todas las personas que desean incentivar las lenguas y sobre todo tener un trabajo que pueda darles pues un poco más de seguridad en sus vidas sociales día a día y así es como terminamos la visita en Seniginti es un lugar súper bonito que se aconseja para todas las personas que quieran venir y mejorar su inglés su francés y que tal vez quieran empezar con sus estudios de Nahuatl nada gracias por ver este video solamente recuerden por favor suscribirse a mi canal darle like al video compartirlo con sus amigos también me pueden agregar en Facebook como Jorge Luis Amateco y pues gracias y hasta pronto nos vemos chao Chau 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 Chau